Bueno, este martes se reunieron la segunda y tercera comisiones de la Comisión Permanente para analizar los asuntos turnados por la mesa directiva de la Permanente. Por la mañana y tarde, la segunda comisión recibió las comparecencias de diversos embajadores designados por el Ejecutivo. Más tarde, la tercera comisión discutió exhortos que tendrán que ser ratificados por el pleno en la sesión de este miércoles. Vamos con información de esta jornada legislativa. Le cuento que los integrantes de la segunda comisión de trabajo de la Comisión Permanente ratificaron el nombramiento enviado por el Ejecutivo Federal del Ciudadano Porfirio Ter Thierry Muñoz Ledo o Muñoz, Muñoz, como los Muñoz Ledo es Muñoz, corrijo, como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, por sus siglas en inglés. México ha tenido históricamente un papel destacado en las labores de la UNESCO, tanto por haber sido miembro fundador de la organización, como por la visión de funcionarios y representantes mexicanos que la han acompañado desde su creación. Así, Porfirio Ter Thierry Muñoz Chevanier habló en su exposición sobre la misión del organismo para consolidar la paz mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Por ello, planteó un programa de trabajo de dos objetivos encaminados principalmente a la participación activa de México, los esfuerzos internacionales para promover los principios democráticos, los derechos humanos, el desarrollo sustentable, la paz y la seguridad internacional. Busca una mejor reinserción de México en el mundo para consolidar al país como un actor con responsabilidad global. Como nación solidaria y comprometida con las mejores causas de la humanidad, se pretende fortalecer la contribución nacional a los programas sustantivos de la UNESCO y fomentar la colaboración internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!